Bueno, se encuentra un agarronazo en este momento en el peaje entrando a la vía Medellín No sabemos por qué, no sabemos ni qué la verdad Pero están en la vía Medellín, están agarrados Están agarrados No al peaje de Barbosa No al peaje de Barbosa Miren, la gente es tan agarrada aquí en México Están agarrados acá en Medellín, hay trifulca No al peaje de Barbosa La gente clamando, no a los peajes El Estado colombiano sigue clavando peajes, las vidas en malo estado Qué tristeza Pero aquí qué hacemos, pagamos o no pagamos No están dejando cobrar La gente no está dejando cobrar el peaje de Barbosa Trifulca a esta hora, a esta hora trifulca en el peaje La gente está alborotada, está alborotada Estado colombiano, despierte, no más peajes, no más peajes La gente no quiere más peajes